Después de Mayweather que regresa y pelea con Canelo otra vez, que dicen que ahora está diferente, ¿crees que hay una diferencia si pelean otra vez? No, yo creo que sería lo mismo, sería lo mismo, sabemos que Mayweather es un peleador que no le gusta combatir y a ese estilo se le dificulta a Canelo, ya lo hizo ver ahorita, Cotto en algunos episodios lo hizo ver mal, moviéndose sobre las piernas no lo hizo ver bien a Canelo, yo creo que lo importante es que ha avanzado bien Canelo, pero cuando le toca a un rival elusivo, un rival que se le mueve, se le complica. ¿El bending quizás es lo que hoy mejoró más respecto a otras peleas Juan? Fíjate que muy bien Canelo Álvarez defensivamente hablando, quitándose muchos golpes, anuló a Cotto bastante bien, pero le faltó la respuesta, faltó los contragolpes, le faltó, hacía lo más difícil, Canelo Álvarez se quitaba muy bien los golpes pero le faltaba la respuesta, yo creo que si hubiese habido esa respuesta, continuidad en sus combinaciones, esta pelea se acaba por la vía del knockout. ¿Qué es tan grande esta victoria para Canelo? ¿Qué significa para la carrera de Álvarez? Fíjate que es importante esta victoria para Canelo Álvarez, para que en su récord ya tenga esa credibilidad que se le pedía, la está adquiriendo, es una victoria importante para él, ahora hay que ver qué sigue, vienen rivales más fuertes, rivales difíciles como Golovkin, ojalá que el organismo, el Consejo Mundial de Boxeo respete el retador oficial, al campeón interino, y que se le dé la oportunidad, como lo dice Óscar de la Hoya, que espera combatir a Golovkin después de dos años, yo creo que es más injusto que eso llegase a pasar.